y agradecemos el apoyo formando parte de la OAS señor secretario que también sea usted el conducto para la parte vital para garantizar que estos juegos sean todo un éxito asimismo agradecer a un invitar el día de hoy en distintos eventos que tenemos coordinados para americanos la OEA, Paola muchísimas gracias, esta es tu casa obviamente un agradecimiento para investigaciones sobre el delito y la justicia al capitán de fragatas de ley PAC oa Lara de la Universidad Veracruzana así también recibe Tomás Duarte Ruiz recibe también el licenciado gracias doctor Javier Duarte de Ochoa gobernador de Veracruz siendo las 13 horas felicidades a todos los participantes y enhorabuena